Mírame, tócame, tócame, mírame, siénteme, siénteme, mírame, besame, besa esta noche es para arder Mírame, tócame, yo quiero decirte, mírame, siénteme, yo quiero sentirte, mírame, besame, juntos a esta noche es para arder Mírame, tócame, yo quiero decirte, mírame, siénteme, yo quiero sentirte, mírame, besame, esta noche es para arder Mírame, tócame, yo quiero decirte, mírame, siénteme, 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 siént Mírame, tócame, yo quiero decirte Mírame, siénteme, yo quiero sentirte Mírame, bésame, juntos hasta lo que dese Mírame, tócame, yo quiero decirte Mírame, siénteme, yo quiero sentirte Mírame, bésame, esta noche es para ver Y yo no puedo vivir sin tu amor Si no te tengo muero del dolor Yo quiero darte mi corazón Si sigo vivo eres tú la razón Voy a amarte, nunca jamás fallarte Cada día llamarte para decirte Mírame, tócame, yo quiero decirte Mírame, siénteme, yo quiero sentirte Mírame, bésame, juntos hasta lo que dese Mírame, tócame, yo quiero decirte Mírame, siénteme, yo quiero sentirte Mírame, bésame, esta noche es para ver Marco Molina, tú sabe, aquí sabe Así te lo dice J. L. Rwiz con Leo Guizado Produciendo Mírame, ya tú sabe Juntos 6 te lo que dese Dale Dale, dale, dale